¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Más gente ha tenido que ser internada al hospital luego de fumar esta droga llamada Black Mamba. Según doctores, esta hierba verde es marihuana sintética y al parecer el lote está contaminado, por lo que los usuarios se están presentando síntomas de alucinación, convulsiones y la gente se enferma a tal grado que no logran respirar por sí solos. Unas 30 personas hasta ahora han sido internadas al hospital. Para más, visite a segacolorado.com.